Ya, 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 pero bueno, puede ser a tiro a mi amigo Cuando vengo con el rap te mato a vos amigo Para que vean que ustedes no son desafíos Igualmente les pego los dos dego y a castigo Así te va, ves que no narra otra vez Con este rap pues de los tiro con la fluidez Es así, me presento, soy el after flow Vos pasate pajero, no tirate ni una cotación Yo no entiendo como te votan gordito Con este rap puede que en esto lo debilito Y así te va, porque voten un complejo Con la comida, y este que parece el conejo No hay salida, así te va, ves que vos por dos Para que vean que te mato, soy veloz Así como lo hago y vos sos mejor Porque tu novia ayer me fue con el after flow Y no te dejó, a vos mirado Igualmente todos los dos Ey, 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 soy un inconsciente Escuchá como huele a mi mente Decidiste acá, no hay salida Y ahora te quedás en el infierno para siempre Entonces busca la salida sin poder Me parece que no vas a querer Porque con nosotros todos vos vas a perder El nivel que tenés nunca va a poder crecer Siempre en lo mismo, vos haces flow Alta vergüenza, es destreza Sabes que rapeo fue naturaleza Entonces me siento como en casa Ey, hijito mío ¿Te acuerdas cuando te agarraba de máquina A todos los días en la plaza? Ey, aquí no quiero rapear, aquí no quiero rapear Entonces la plata aquí no se la podía ni perder Entonces decía que no podía ir Porque un par de problemas Así no iba a resolver Pero vos decís que sos inconsciente Ey, cuando te pones a rapear No damos cuenta instantáneamente Ey, lo hago tranquilo Y yo siempre estoy en la cugre Donde me rabieron una vaca con dos cugres Y yo siempre te la aplico A mí no te hagas el viola Si sos solo una pobre gorda Creaba un poquito de bubi Vos sos de amor Y yo me compro en mi mochilla en bolsa Te querés que lo hago Y sabés que no más decirte No tengo otra cosa A vos te gané hoy Si te gano ahora La cosa me parece desastrosa Para vos Pero sabés que lo hago más hardcore La naturaleza Bueno, este es perfecto Es la naturaleza Ya, ya Ah, pero te lo vamos a hacer ¿Sabés que puedo hacerlo hermano? Esto es descartado Quiero alcanzar hermano Quedan las canchas Más parados Por eso quedo teleno Y estas prindizado ¿No te vieron? ¿Cómo en viojo? Que estás abrigado ¡Vamos! No me pones Puedas hacerlo hermano Puedas hacerlo y no te guiñas Esto es así Porque cuando días te desabes No te hagas Y compades Que los ganadores Están de los malignos Cansos indiscutible, que no entiende, no entiende Sabes que es así, este rapero no se vende Pero no importa hermano, este ser nunca entiende Pero cuánto van a creer que este es cliente Y vos no, vos ya te perdiste hace tiempo Pero no importa, no se rapea ni que el rapera es el momento Solo hay que pierda y se levanta y lo te intento Eso se hace así, vos no tenés ni el experimento Te falta tanto, pero te gano yo igual Que vos querés ser un palito en el comensal Pero sos un palito chino, no es rato Cuidado por tiempo, justo en el 40 40-0-0, ya el uni para vos Este es un buen controlador de tiempo Esto es un cristal, una nada indigente Pero sabés que puede hacerlo, este dirita consciente Que tu religión es evidente Hermano, no te temo, es soy yo Si ser mandato te alago al diente Antes, fíjate, que no es transparente Y vos sabés que puede hacerlo, pero no importa si te hace por adivio Si con esas meches y ese flaco parece brinio No lo entienden, no lo van a entender Bueno, no lo conocés, por eso hablás hermano y sin saber Pero el sabio calla, usted no lo halla Usted no tiene agalla para estar en el nivel Así que no abra, eso es cosa indiscutible Indiscuto, estate junto porque sos impredecible Por eso, esto es el estilo libre Sabés que hermano intenta, pero yo soy indescribible Y eso es muy sabio, sabés que a vos te cabrón Y a mí te vas a hacer que se me lo gustaron O no habéis contestado De 14 creo Con este rap me parece que no estás convencido Igual venés y tu rima es escasa Vos decís que él es un palo vestido Y vos no te cagás de frío con toda esa grasa Nos vemos, ve que te la respondes y vos no tirás nada Igualmente tu chica y también es pavada Te lo tiro así y me parece que yo te ataco Y vos gordito es una mezcla del cover y el papo De una cara raminada Igualmente tu estilo que ahí quiere tirar pero no dice nada Y así te vas, vos te crees el boxeador Pero igualmente te cagás con el Axel Flow Papá, no la fuiste y te pegaste Y después medio que vos acá fracasaste Y bueno, me parece que no fluiste Y vos por pensar que ganaste acá perdiste, ve No pudiste, papá, no te dije nada Papá, no te dije nada A ver si las ponen, ahora si las ponen, piste así ¿Me viste? Ah, que no, eh Si Están todos ríos, cabrón Se calentaron el tiempo, todo, cabrón Si Si, es verdad, niño Si Si La vida de mi pedí 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 Me parece que es un hater Habla de agua caliente Se tira un pedo con toda la compresión Me parece que es un hater La vida de mi pedí Ya, pues Vi Ya no No Tres Dos Uno Uno Dos Uno Uno Dos Uno ka